Música Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina, sube la renalina Sube la renalina, sube la renalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente le pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falta más cara combina con la blusa La meta en mi mente como un incruza Solo digo que lo haga y no se reduza Dame más Yo me llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no se los quedaría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¿Dónde se prendió la casa? Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el volver de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina ¿Dónde se puede partir? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!